Vale señores, el día de hoy es día de grabación y edición. Mucha, mucha grabación y mucha edición. Voy a grabar que las voces de El transporte de un sueño, editar el daily ayer y poco más. Por los que preguntan por el... es super feo, no sé si lo ven, el delfín, lo que era ayer, la máquina de mierda esa. Ahora es super deforme, es un humúnculo en estado puro. Hay partes que no tocan el agua. Vale señores, ya terminé de editar el daily que ustedes vieron ayer. Ahí está editado señores, mucho antes de lo esperado. Esperamos que se desporte y ya después subirlo a JT, a Youtube. Un poco más, me voy a poner a organizar la habitación. La tengo un poco mierda y después volvemos para preparar la canción del domingo. Prepararnos, mañana la grabaré, hoy la prepararé. Decidiré cuál. Va a ser una cover en principio. Eso que pasa. Vamos. Vale, gente. Se supone que ya está el daily sistema de gafas. Vale, esta vez me la pongo para poder estar en el ordenador. En el ordenador, en el computador. Se supone que esto es el video. Vamos a ver que si esté bien, que no esté dañado. Señores, un consejo para los que editen y todo eso. Que editen, verifiquen que está bien el archivo antes de borrar eso. O sea, antes de borrar la edición, que ya no te sirve nada. Tienes que verificar que está bueno. Hay veces no lo renderiza bien. Ahí, pueden ver. Es justo. Y no lo había probado, pero miren. O sea, adelantamos el video hasta aquí. Y vemos que es hoy. Dos minutos, cincuenta. Y todo es negro. Y así es toda la pantalla. Y el video queda completamente negro. Me da una puta rabia. Me da una rabia. Pero señores, verifiquen, por favor. Verifiquen los archivos. Para que no pierdan un video ni una sola edición. Puedan ponerlos a renderizar. Y a esas cosas hasta tres veces seguidas. Bien. Vamos a ver cuánto dura esto. Ahí lo puse otra vez a renderizar. Y esperaremos unos cuarenta minutos otra vez. Pero bueno. Hoy viene tiempo. Son las once. Bueno, son las doce menos veinte. O sea, las once cuarenta. O sea, las once cuarenta. Así que todavía. Igualmente. Normalmente. Yo acostumo. Llevar al tiempo. Pero. A las tres. O sea, de doce a tres. Es como el. El mail perfecto. Para subir un daily. Para mí. O sea, un daily. Un video. A veces lo monto por la noche. Pero. Pumo. Hay veces mucho de. Ya montar videos por la noche. Apenas está renderizado ya ese. Y empezar a grabar las voces. Con ese señor. Con el micrófono. Las voces del voz en off. Porque ya tengo el. El. El guión. Y ya los voz en off. Para. El transporte del sueño. Por cierto. Organicé la habitación ya. O sea. Me falta llevar esos platos. Y esos pantalones para abajo. El resto. La habitación está ordenada. O sea. Está bien. Ahí pueden ver. O sea. Ahí. Estoy viendo guapé. Pero si. Todo está. Ordenado. Vale. Señores. Vamos a ver. Se supone que ya. Ya se renderizó. Hace 36 minutos. Le di. Vamos a darle a abrir. Antes de abrir. En la segunda pantalla. Vamos a ver. Si lo va a abrir. Bien. O me lo va a dañar. Me vas a dañar el archivo. Soniveros. Otra vez. A ver. Está cargando. Vamos. Ahí se puso. Vale. Ojo. Que ya. Se puso en pantalla negra. Todavía no está. Está cargando. Oh. Qué. Qué. Qué incertidumbre. No. Azul. Se dañó el archivo. Otra vez. Se dañó el archivo. Toca. Volverlo. A renderizar. Bueno. Así es. Así es. La vida. Ahora. Vamos a ver. A la cuanta. A la cuanta. Es la vencida. La cuanta. La sexta. O la cuarta. O la sexta. Eh. Vale. Este está demorando más. Este está demorando otro poquito. Ya cumplió. Eh. El tiempo. Que. 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 No. 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 porque en la subida, falta la subida. Buah, que movidas, que movidas, y todavía me falta grabar la, la voz, para el viernes de, del Transpuesto en Sueño, y ni siquiera he preparado la canción, salió no el día en la... Señores, tercer intento, tercer intento, vamos a ver, por favor, sirve, madre mía como se ve mi mano playa, bueno, pantalla negra, eso pasa siempre, tranquilo, eso no significa que ya estaba mal el video, vamos a ver si, negro por aquí, oh, listo, falta la bolita de aquí, listo la bolita, y, es, es, éxito, fail, no, 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 me hablo nadie, no me cago en la madre, de los dailies, o sea, esto solamente me pasa a mí, o sea, solamente me pasa a mí, que tres veces a, tres, tres veces, y nada, creo que voy a hacer la última, si no, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, bueno señores, volvemos, Bueno, ahora mismo, ahora mismo, no me emocioné. Una hora y siete, es que no se ve, no enfoca. Pero una hora y siete demoró, vamos a darle a unir. Demoró una hora y siete en renderizarlo. Este es el tenés a la buena, o sea, demoró prácticamente el doble. Señor video, que seas el correcto, o sea, en serio que sería el daily más frustrado, más difícil que he montado en mi vida. Vamos a ver. Salga. Yes. Dios, por fin. Por fin, por fin el video, lo voy a poner a subir ya. Hijo de puta. Ay, Sony Vega, yo tengo una relación amorosa con Sony Vega, la verdad. Lo voy a poner a subir ya, estamos a durar mucho, yo entiendo, yo entiendo. Lo voy a poner a subir ya, 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 ya. Vale, me acabo de dar una noticia muy importante, es que me van a dar un celular. Dentro de más o menos de una semana yo estaré dando una noticia para todo el público. Y por eso es que no tengo celular. El celular por el que yo grabo es un celular que está más que todo malo. Entonces, por eso es eso. Pero bueno, me van a dar el celular y lo voy a conmigurar hoy y ustedes lo van a ver. Y que, o sea, el daily está quedando muy interesante, ya está subiendo el daily, creo que ya está, creo. Así que, vamos, a ver, Dios, a mí me da alegría. El celular que yo tenía, la verdad, lo quería mucho. Yo no lo disfruté casi, pero de ahora y adelante, este lo voy a cuidar con el alma, con la vida. Está publico el video, sí, 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 la loncheras. La lonchera en la nevera. Que me ve muy raro, la verdad, eso, a ese... Pero el lonchero es mi mierda. Cállate, cállate, salomón de mierda, cállate. Vamos a arreglar la cocina, como ustedes dicen, vamos y ya. Eso solamente me pasa a mí, porque lo monté a mi canal principal y no era ahí donde quería que estuviera. Vale, errores, errores de la vida, no, no, no. Lo monté al canal principal, ¿en serio? Oh, ya tiene más vistas, no, 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 no. Eliminar. Buah, ya lo elimine. Buah, eso no vuelve a pasar. Esto, esto no vuelve a pasar. Ya voy a... Me acabo de cambiar. Me acabo de cambiar ya de cuenta. ¡Oh! Ya siete vistas el primer daily. Dios, gracias. Gracias, 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 de verdad. Vamos a subirlo aquí. A ver si no me acabo esta vez. Ya lo voy a subir y ya me voy. En serio que... ¡Oh! Subí el daily al canal principal... Por un minuto. Y ya... Creo que lo dejaron de ver. Creo que las notificaciones que llegan a tiempo lo van a ver. Y va a ser muy épico. ¡Puema la carne! ¡Puema la carne! Entonces el trabajo que tengo, que es lavar todo esto. Pongo por aquí. Y manos a la obra. Y ahora ya pasamos a esto. O sea, se ve más limpio. Díganme que sí. A ver, díganme que sí. A ver. Soy un pro player del orden. En menos de una obra prácticamente dice esto, la verdad me siento muy bien. Al final, el daily quedó siendo muy completo, la verdad. Ustedes saben que sí. Y lo despediremos con la nueva calidad del canal. Quédate. Muy ordenadito todo. Like. Like por el orden de salvo. Vale, le quedan 14 minutos al video. Ahora sí, para que sea en el canal adecuado. ¡Pum! ¿Cómo estarán flipando? Creo que al final voy a terminar haciendo un directo en el canal principal. Ahora, explicando un poco. Mañana. Pero voy a explicar un poco lo que pasó con el video de loncheras en la nevera. En el canal principal. Adiós. Se les acaba de subir el daily y además. Y además estoy subiendo una nueva banner. Que me hizo un amigo. Que es Samdrop. Que el canal estará apareciendo al final del video. Atentos, al final del video. Estará apareciendo. O en la descripción. Como hace que les terminó el video. Estará apareciendo el canal de Samdrop. Es un bestia con el photoshop. En serio. Un bestia para hacer diseño. Para hacer de todo. Vayan y le den mucho amor. Y le dicen en plan. Vengo para que salvo. I love you for you. Me hizo la banner para el canal principal. De este año. Como ya saben. Yo dejé de ser parte de Broadband TV. Así que pues. Además hice una especie de. Este año de. De banner. Más o menos. Ahí ya está subiendo. No sé si se vea mucho. Pero ya está subiendo. Aquí estoy compartiendo. El daily. El daily. Vamos a dar aquí. En la cámara. Y vamos a. A ver. Nuevo. Daily. Va un poco lento. Le metemos aquí. El link. Ahí está. El link. Y le damos en. Publicar. Y ya está. Publicado. Y ya está. Compartido. Ahí podemos ver. Ahí podemos ver el primero. Y ya podemos ver el segundo. Así que. Así que nada. Compañero. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos el daily. Yo lo estaba escuchando. El audio. Hay veces se escucha mierda. Yo sé. Pero ya después de hoy. Después del daily de hoy. Será muy. Muy épico el audio. Porque será con el nuevo celular. Aquí ya estaría un poco hablando de eso. Cuando lo compuro esta noche. Y todo eso. Y creo que estaría sacando muy lento. Vale. Lo podemos ver aquí ya. Como queda en los celulares. En la TV. Y en. Y en. Escritorio. Vamos a. Ajustar recortes. Y no. Se ve perfecto. Cancelar. No. ¿Qué hice? Verga. Dígame que está guardado en mis fotos. Dígame que está guardado en mis fotos. Aquí está. Aquí está. Vamos a. Seleccionarla. Como. La. Señora. Banner. Hasta. Tiempo indefinido. La verdad. Me encanta esta banner. Y que yo se lo voy a tener. Por el resto de mis días. Vamos a ver cómo cambia. Vamos a ver cómo cambia. Vamos a ver cómo cambia. Joder. Qué. Belleza. De banner. Señores. Bellecísima. La banner. Vayan a mi canal principal. Microphone S. V. www. Punto. Creo que Microphone S. O. Salomón Pesacú. Creo que también aparece este. Porque. Qué bestialidad de banner. Vamos a ponerlo aquí. En la pantalla grande. Para que se vea. Para que se vea. Oh. Bestial. Aquí. Y qué bestialidad. Porque hay algunas fotos mías. Como pueden ver. Aquí hay una. Aquí hay una. Por aquí hay una de mis favoritas. Y por aquí. Vemos. Esta. De las luces. Que me hizo una amiga. Señores. Bestialidad de banner. Vayan a Sandro. Y le dan mucho amor. Y. De ahí hablan. Con él. No les vale gustar a la banner. Esta es muy épica. Dice. Como en SB. Y aquí tiene un micrófono. Muy bonito detalle. Bestial. Bestial. Vale señores. Eh. Sí. Aquí está. El celular. El J1. Eh. Ya lo puedo mostrar acá. Ya lo configure. Bueno. Más o menos. Es el. Samsung Galaxy J1 6. Que es la versión del 2016. Se cerró la puerta. Bueno. No se cerró. Eh. Vale. Y la verdad. Es un terminal. Que yo nunca había usado Samsung. Es la primera vez que voy a usar Samsung. No se que decirle. La verdad. Eh. La cámara. Bestial. Como en todos los Samsung. La verdad. Muy muy bien. Ahí podemos ver. Eh. Uno levanta algunas configuraciones. Y ya. Pero señores. Ya tenemos nueva calidad. Para que flipen. Se cerró la puerta por fin. Así que. Nada. Van a flipar. Con la nueva calidad. Pues nada señores. Aquí. Eh. Dejamos el video de hoy. Si les gustó. De acuerdo de apretar aquí la luz. Eh. Si les gustó. Un like. Y suscríbanse para más. Y esta va a ser la nueva calidad. Que tengamos en el canal. De audio. Yo creo que es la mejor. Perfecta. Y de imagen también. O sea. Yo la veo muy muy limpia. Así que. Ya saben. Eh. De ahora en adelante. Mañana empezaremos con esta calidad. En el canal. Mmm. Que ganitas la verdad. Que ganitas. Tengo que empezar a mejorar eso. De estar mirándome ahí. Ahí. Tengo que mirar ahí. Y no ahí. Pero bueno. Es que ya. Uno viéndose. La frontal es esta. Imagínense la trasera. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.